Mirá, manos así. ¿Cómo estás? Hola, soy Cecilia. Hola, soy Cecilia. Estoy en Isla de Plata. ¿Eh? Estoy en Isla de Plata. Disfrutando con mi mamá. Disfrutando con mi mamá. Montando con mi mamá. Disfrutando con mi mamá. Disfrutando con mi mamá. Saluda, hola. Hola. Yola. ¿Eh? Yola. Hola. Soy Cecilia. Soy Cecilia. Estoy en Isla de Plata. Estoy en Isla de Plata. Disfrutando con la familia. ¿Eh? Disfrutando con la familia. Disfrutando con mi familia. Un parque acuático. Ajá, el parque acuático. Ay, qué fresco. Vengan a disfrutar del parque acuático. Vengan a disfrutar del parque acuático de Isla de Plata. Hola. Hola. No, ya sé que me pueden mojar a la cámara. Un poco más para Paula. Eh. Saluda. Hola. Hola, María. Ay. Vamos. Ay. Es divertido. Yuu. Hola. Saluda. Eh. 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 Hasta aquí tú también puedes caminar. Sí. ¡Gracias! 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 ... ... ¿Esa foto quedan grabado o no? Sí, grabado. ¿Pero es que se quedan grabado ahí o no? Sí, sí. ¡Yuhuu! 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 ¿Qué mierda usted vengo de los dos Dedos? Aquí, aquí es. ¡El hotel! ¡Ven saluda a toda la gente de Puerto Rico! ¿En serio? Y de aquí nuevo Puerto la Cruz. Jajaja. ¡Qué mierda! ¡Pig! ¡Oh! ¡Están grabando! ¡Bien! ¡Ey, Cecilia! ¡Hola! ¡Eso es contaminación! ¡Contamar el aire, el cielo, la tierra y el mar! ¡Eso es contaminación! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué pasa, mi gente! ¡Que pasa, mi gente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, qué gasotada! ¡Pepí! ¡Capa! ¡Ay, pero esto está ahí con los golpillos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, bueno! Mira, ¿está caos guía ahí? ¡Ay, me giras a la deuda! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Eso es! 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 Es la ropa, está llenísimo, todo es esta. No me olvides, creo. Ahí me arranca hasta donde fuimos mi tía y yo. Y ahí nos divertimos mucho. Y pusimos una lancha para ir. Vamos a llegar hasta allá y nos devolvamos. Por aquí, yo no voy a caminar. Por aquí estoy como piedra. Ya o ya flotas. Mirá el jugador levanta la pierna. ¡Ah! Me caigo, me caigo. Estoy subiendo la marea. Ahí, la mano, salve la mano. ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Mierda! ¡Estoy el... Un tiro y un saludo. Sabes que… Total. Más información www.más.org ¡Hola! ¡Hola, tía! ¡Ya, tía! ¡Ya, tía! ¡Va, tía! ¡Va, tía! Ya vamos a pasar por el puente de morante ¿Por favor? Vamos a pasar por el puente Pero cuidado con las lanchas, échate más para acá Ok ¡Va, tía! 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 ¡Gracias!